¡Vámonos a bailar disco! ¡Estreno! Es fácil pedirte tú cuando tú traiciones Es que si la cagamos, es que si cometemos errores, ahí sí Llegamos con nuestra cara de güey, discúlpame ya no lo vuelvo a hacer Mujeres, ya no los perdonen, búsquense otro mejor Es fácil pedirte tú cuando tú traiciones Vamos a bailar y a disfrutar este disco que lleva por título Sí señor, el título que queremos dedicar a esta rola es fácil pedir perdón Es fácil pedirte tú cuando tú traiciones Lo que no es fácil es perdonar ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia Dice El más fabuloso Solo dice Así, así Cumbia, cumbia, cumbia Discos nuevos Bucanitas Maniáticos PSK Hola, guapo Esa noche de HP Baila, baila Es fácil pedir perdón Cuando tú traicionas Es fácil decir No te pienso De HP y Mani San Juan Benítez La famosa Navi Acerca Digitalism Contigo Dicen Cosas que se quedan clavadas Como Primo Salinas El mocholo y el asesino Chico malo Te rola guapos Te roban los sueños Dicen Y te quedas Llegó un sonido de estrellas De Chichica Puebla Siempre con papá famoso El intercambio de chamarra Igual que no traje El más poderoso Venga para mi hermosa Lupita Santillán Y todos los del salado Para Marillo Dicen Dicen Echales amor Ese Eric Sonido a la clase Que estén por Y los de Chichica Puebla Y los de Chichica Puebla Una vez se trae a la familia Donado Zambrano El famoso Alejandrito Donado Zambrano Hasta Brookings Nueva York Cumbia Oye y siempre Puro famoso La verga el pombo Pasamos 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 Vete papá Cumbia 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 Pasamos 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 El poeta Que siempre Se cada Cenizas días Tuviste No juego No sé ¿Para el razón? ¿Para el roque? ¿Para el roque? ¿No Siempre A Para el つ De Para mi compadre Jaime Guzmán Estrenando nueva consola Vamos con los payasos Sí, a ver Dávales de acción A ver Jaime Puro macheteo Miguel Tejo Y su grupo Los Tejos Para el famoso Alejandro Y la familia Dorado Semprano Hoy ¿Con quién? Con, 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 con ¿Quién es famoso? A ver Jaime Ahí Échame el ganchito perro El sonido Vázquez Voy Todo el 28 de octubre 100% con famoso El payaso cero y el vagado en samba Dice Miguel Tejo Último ganchito Tejo Juanita Unión S.D.C. Chicos conga Panchos locos Limón y Pico, Royel Doniz Oscar Esta noche Parca Guama, Ceci Escúchalo El más poderoso Cuando tu traición El negrito de la salsa El dulcero de los sonidos La familia Burgos Solano Perdona, puro vamos a la ver Panchos trece Para que parejas barros fantasmas Impacto fantasmero, caballeros negros Ese es amo de chones Dice Juan 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 Junos Música Para la esposa del dulcero Poderoso El amo Desde el cielo que vienibos a apoyar Choco Tragteros Siruenos, el pequeño zorrillo El tañeo El amo Carmelo congeló Juan 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 Juanjunos Los locones, esos pampers, Cuernavaca, el más poderoso Hola Rodisostres, esa noche, Perse, ahí Vamos a verla Ahí, ahí, todos los vagotes, Guash, Baca, Chaca, Mesías Para el perro, ayer, a la polina, el pintufo, vega el hueso Para el veneno, chiquito y menos, el traidor, Chuy salvado De paparapis, muchas el tío, Divo, Chicle, Coconeso, Paz, Guanchito El meruco, el cílido, para el carmenas, ese chobis Cinco milos, Dino, el ganador, el ganador, el ganador, el ganador Pero, Erika, esos vagotes, agatando sorio El sonido de estrellas, el más poderoso Ahí viene una peruanita Concéntalo Cumbia Así Y por amor se perdonan Hacedlo Esa noche para el sorbi Y su servicina, la pequeña Xochiquetzali La pequeña Itza Llegaron los más de la bella Francia Tú, la chicha y la metola El Navarro El Canelo Y vamos a sol 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 Sonideros en Movimiento TV El más poderoso Dexel TV, Papá TV Hola guapo Dicen Cies Si soy Doce Vecinos Pa, 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 pa Saque de las chelas con estas cumbias Quiero Algo Pa, 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 pa Choy Repetirte a los rebeldes inclús el maracas Quiero señor Alicia En悲or contacto Haber Sabroso Pa, 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 pa Y el rock de Sola Salto Llegaron niños connor para apoyar al famoso Eveli, Paola, Rani, Iguana, Diego El Omar, hasta Tijuana Bugichato, Ya Cabezas El Chilabi, Spiri y El Llovas Bailo, Elefante, Daniela, Zalegi, Zuri El famoso, Zagel, Yusso Su pequeño Zuri, Tavo y Memo Ay, 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 ay Ya se va Ahí, el más poderoso